Después de informar que tienen promovidos dos recursos de amparo en contra del Congreso del Estado por violar el proceso legislativo y aprobar la derogación del transporte colectivo en la entidad, los líderes de la Federación Veracruzana de Transportistas en todas sus modalidades, denunciaron a los diputados Víctor Manuel García Trujeque, Lilian Cepagua García y Víctor Manuel Crivelli por no sustentar los argumentos del dictamen que dio fin a las concesiones a este sector y de favorecer con ello los intereses de los monopolios que controlan el servicio urbano. El proceso legislativo llevado a cabo el día 5 de junio del 2013 estuvo viciado. La iniciativa que mandó el señor gobernador en donde propone la derogación del transporte colectivo que está aquí la iniciativa nada más la envía el señor diputado con un artículo para que se derogara que es el 118 fracción y párrafo párrafo tercero. Tan es así que está viciado que no sustenta el señor diputado, no sustenta Víctor Manuel Trujeque, no sustenta su dictamen. La iniciativa carece de legalidad en el sentido de que aquí proponen la derogación de un solo artículo y ya los señores al elaborar el dictamen ya le agregaron dos artículos más que es el 120 y el 126 cuando la iniciativa que envió el gobernador dice realmente que nada más se refiere al 118. El artículo 120 de la ley de tránsito que reformaron es con la finalidad de darle cinco años más de vida útil al servicio urbano, cosa que la verdad esta iniciativa no lo contempla. Al respecto propusieron la puesta en marcha de un proyecto que incluye 100 camionetas tipo Sprinter de la marca Mercedes-Benz, con capacidad para 22 personas y con un sistema para el ascenso y descenso de pasajeros con discapacidad motora. Propuesta que reafirmaron beneficiaría la movilidad en Jalapa y contribuiría al cuidado del medio ambiente. Trae 22 plazas, esas camionetas traen 22 plazas, traen una para accesar, traen clima, son de última generación, son climatizadas, traen un aparato para que minusválidos puedan accesar fácilmente. Bueno, nosotros queremos competir, nosotros somos transportistas, conocemos el transporte. Desafortunadamente a mí me queda claro que ni el legislativo ni los asesores del gobernador conocen de transporte público. Informó para Oye TV, Telmexel Miranda.